Nosotros vamos a ir esta semana, el día miércoles, hasta el próximo miércoles, a la ciudad de Guayaquil con miras a las Olimpiadas de la Juventud que se van a realizar en Argentina en el mes de octubre con la categoría sub-18. Nosotros vamos a convocar 31 jugadoras, es un proceso de observación. Luego, pues, iremos para la ciudad de Esmeraldas, al Sear de allá de Río Verde. Haremos una base de la preparación física y pondremos a punto ya a las chicas que van a participar en este torneo. Manejamos el mismo formato de los hombres, teniendo en cuenta las características de las mujeres, pero nosotros no diferenciamos el género masculino o femenino, nosotros entrenamos jugadoras de fútbol y por lo tanto nosotros hacemos el mismo mecanismo. El trabajo de los cuerpos técnicos de anterior ha sido muy importante, nos han dejado un universo de chicas aceptable, nosotros ahora pues tenemos que buscar más chicas, ahora vienen los torneos nacionales que ya están jugándose en la categoría sub-18, estamos asistiendo a los Juegos Nacionales, luego el siguiente año pues ya viene la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Va a ser muy importante porque en eso nos va a dar un universo más amplio, van a tener competencia todos los fines de semana, vamos a poder ver un nivel superior a lo que estamos viendo ahora, pese a que ahora el campeonato pues que está organizando el CONFA es un campeonato muy interesante, es un campeonato muy competitivo, pero ya con el fútbol profesional pues el próximo año con la Liga Profesional tendremos ya otro estatus y otro nivel de jugadoras y otro nivel de campeonato. ¡Suscríbete al canal!